¡Aaah! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a estrellar, chicos! ¡No sé conducir! A ver, lo intento, lo intento, lo intento. Estaba yendo a comprar una boleta para el zoológico y voy a llegar hasta mi casa. ¡Cuidado, Cata! ¡Cuidado! ¡Ay, arrolla a Pami! ¡Pami! ¡Qué le hiciste! ¡La pobre Pami! ¿Dónde vivo? ¿Dónde está? ¡Qué bien! ¡Qué pami! ¡Métale en el arroz! ¡No, no! ¡Qué bien que Pami estaba ahí! ¡Me ayudó a frenar! ¡Iba sin frenos! ¡En mi moto! ¡Oye! ¡Si te quieres tardar más! ¡Ya estaba dormida! ¿Tardarme más en qué? ¡Si yo solo fui a comprar esta boleta de zoológico! ¿Ustedes tienen la de ustedes? Sí, habíamos dicho hoy que íbamos a ir al zoológico, amigas. ¡No! ¡No vamos a hacer eso! ¿Qué? ¿Cómo que no íbamos a hacer eso? Sí, clarito en el mensaje de Catanuncia está que hoy íbamos a ir al zoológico. ¡Hoy el día 7! ¡No! A lo mejor te confundiste con comer en el zoológico, porque yo quiero comer afuera. Yo quiero ir al buffet más importante de todas las ciudades distintas para que puedas recoger tu comida. Y tiene un montón de variedad. Y ¿saben lo que tiene? ¡Tortitas de chocolate! Bueno, pues sí hay tortitas de chocolate. Pero, no. Recuerden que yo les había mandado la promoción de los tickets para ir al parque de diversiones. Aparte Disney, pues es muy barato y... ¿Qué? ¿Disney? ¡No! ¡No es barato! O sea, Pamis, tengo 32 baros. ¿Cómo crees que voy a ir a Disney? Pero, ¿tú cuánto traes, Cata? Eh, pues yo tengo poquito, la verdad. Un dólar. Pues yo nada más traigo para mi entrada, pero yo no tengo para ir al zoológico ni para ir a comer. Bueno, sí tengo, pero no, no voy a gastar. Pero, ¿cómo que no vas a gastar, Pamis? Por favor, si yo ya compré mi etiqueta y lo tengo aquí, en mi mano. No, Pancho. Que lo compre, Cata. Es que no solo te alcanza para ir a comer. Cata, no te preocupes, yo te pongo algo más de dinero para que puedas ir a comer, pero... Pero, es que a mí me apetece ir a comer. Pero, pero, a ver, ¿podemos ir al zoológico y el otro sábado o el otro domingo vamos a comer? No, mira, fíjate. No, mira, mejor yo tengo un plan. ¿Qué les parece si mejor vamos a Disney y ahorita vamos al aeropuerto, compramos boletos y viajamos y ya? Y nos divertimos. Pero es que la semana que viene tengo que estar, porque si no, tengo que entregar unos exámenes. Solo tengo para ir a comer y ya. O sea, pero es que lo que está diciendo Pamis es ilógico. ¿Cómo vamos a ir a Disney y me tocaría vender mi motoneta? Y me la compré hace como 36 años. Mírenla, todavía sirve. Pues yo no presto dinero. Pero, ¿cómo que no prestas dinero? Oye, es verdad. Puedes prestarnos para ir a Disney. Préstanos, préstanos. Pero, ¿por qué no? No. ¿Cómo? ¿Cuancho me debes un chorro de dinero? Y Cata también, que la vez pasada me pidió que para hacer un pastel. Para enamorarte y que no, no, ya no los voy a prestar. ¿Cómo que no? A ver, a ver, a ver. Yo tengo una idea. Miren, vamos a hacer algo. Yo puedo vender mi moto e ir a Disney. Pero, quiero hacer todo esto legal. Para que los tres tengamos... Déjala yo. ¡Va, la Cata anuncia! Deja mi moto por ahí. No la vamos a vender aún. Escúchenme lo que voy a decir primero. Miren, lo que yo quiero decir es que tengo una manera de hacerlo legal. Tengo una manera de elegir a qué lugar vamos a ir. Si a Disney, que en los sueños de Pamis vamos a ir porque no tenemos dinero. ¡A comer! ¡A comer! ¿Ok? Yo quiero a Disney. Pero tenemos que hacer algo legal. Escúcheme, tenemos que hacer algo legal. Síganme por aquí. Por aquí. ¿Ahora con qué vas a salir, Juancho? No, voy a salir con nada raro. Por favor, vengan para acá. Síganme. ¿Ok? Miren, tengo solo dos pantallas porque la otra se me perdió. ¿Ok? Pero no pasa nada. A ver, en una podemos dividirla para que esté Cata y para mis juntas. Y en esta voy a estar yo solito. ¿Ok? Súbanse aquí. Vengan. Vamos a jugar un jueguito. A ver, súbense. A mí, súbete. ¡Hasta para allá! ¡Ya! Ahí está, perfecto. Ok. Pues vamos entrando. Roblox. No. 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 Cata. 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 No, 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 no ¡No, no, no! ¡Te llevo, palito! Bueno, ya, 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 ya me paro, ya me paro ¡Vamos a comerla! Miren, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que... Para lo que vine... ¡Bájate de ahí! ¿Me bajaste para cantarla tú o qué? ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Es más, vamos a lo que vinimos Y ya está, ¿ok? Miren, chicas Les voy a enseñar, este es un típico Juego de la botella en Roblox ¿Ok? Entonces A la persona que le caiga la botella Es a la persona al que le vamos a hacer caso, ¿ok? Ok, aunque no No vamos a hacer nada de prueba Antes, ¿no? Bueno, puede ser una prueba Pero todo el mundo dé aquí un like para que le toque Guantísico Ahí voy A la una, a la dos, a las tres Va girando ¿A mí? Menos mal era de prueba Menos mal era de prueba ¡Santa madre de ti! Este ya es válido Este ya es válido No, dijimos que era de prueba Dijimos que era de prueba Ah, bueno, ok Le digo que hagamos otro de prueba Con una pregunta de verdad para que así nos vuela Ok, uno de prueba como si fuera verdad o reto A ver Ok A ver a quién le toca ¡Uy! ¡Hora! 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 ¡Cata Anuncia! Voy a hacerle una pregunta ¡No! Aquí no funciona ¡Para otra vez, Catanuncia! ¡Te tocó a ti! ¿Eh? ¡Sí! ¡Te tocó a ti el reto! Lo... Ya nos quería echarle el pato a nosotros ¡Pamis! ¡Pero! 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 ¡O sea, entonces! Ok Entonces, si le toca a Pamis Es porque ganó el viaje Pero si me toca a mí, es porque me tiene que hacer la verdad o reto Sí, pero es que fue la prueba, lo dijiste tú, Catanuncia Y mira, ya moviste la botella, pero por favor, Catanuncia ¡Pásame la botella! Bueno, Catanuncia, te reto a que toques la canción de Pitch con las nalgas ¿Acaso no lo viste venir? ¡Sí! Pero en el piano, imbécil ¡Pero en el piano, imbécil! ¡Bien! ¡Espera, yo no puedo poner! Bueno, ya mucho, 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 ya, ya está, ya está, vale, vale, perfecto ¡Prita, porque es que se encapa! Bueno, otro verdadero reto, otro verdadero reto antes de ponernos serios ¡Gala, Paco! ¡Gané! ¡Sí, nos vamos al zoológico! ¡No, te toques! Bueno, es verdad, ¿qué reto me ponen? A ver Quiero hacerle una pregunta Ok, pregúntale, Catanuncia ¿Qué andabas haciendo el otro día que no me respondía los mensajes, pero estabas en línea? ¡Qué tanuncia! Dime la verdad ¿Pero qué día fue? ¡Ayer! ¡Ay, Dios mío! Estaba hablando con Pam y de lo anormal que era ¡No, es el mentiroso, Juan! ¡No! ¡Se miente! ¡Se miente! Bueno, les voy a decir la verdad Lo que pasa es que últimamente me quedo dormido mucho tiempo y como soy un anciano Entonces a veces me quedo con la lab prendida y en la lab sale que estoy en línea en WhatsApp Pero, no sé, es mi edad ¡No se rían! ¡Salón, calvo! Bueno, ¿saben qué? Otra, otra más, otra más A Pam y de le va a tocar porque le toca A ver, a la una, a la dos de las tres ¡Wow! ¡Pamys! ¡Dime aquí en mi lugar! ¡Pamys! ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Le tocó! ¡Siguió girando! ¡Siguió girando! ¡Vamos! ¡Deja de patearlo! ¡Pamys! ¡Le tocó Pamys! Me volví a meter aquí ¿Pamys, verdad o reto? ¡Reto! Ok, te reto a que me consignes a mi cuenta bancaria ¡36 millones de dólares! ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Salve a verdad! Ya no puedes cambiarlo Sí, aquí dice Puedes cambiar si no te gusta el reto, ¿ves? Bueno, está bien A ver, Pamys Escúchame ¡Juancho! ¡Algo bien, Juancho! Ok, te digo la verdad Te quiero preguntar la verdad ¿Ok? Sí Tú, Pamys Sí Estás enamorada ¡Ah! Hermano Sí, ya sabemos ¿Quién? Pero... ¿Y si les digo qué van a hacer? ¿Hermano? Nada No, nada Se va a quedar acá en el juego Lo que se quede en verdad El reto se quede en verdad Sí, los chicos no van a comentar nada ¿Verdad, chicos? Está poniendo No, nosotros no diremos nada ¿Viste? Cuéntate ¿Te gusta mi hermano o no? ¡Sí! ¡Ay! ¡Gusto! ¡Le gusta! ¡Qué asco! ¿Qué? ¡Juancho! 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 Pero... ¡Juancho! Pero que no le vayan a decir Suscriptores Ni nada Ok, que no le digan Mis suscriptores Pero bueno Ahora sí Se viene el tiro bueno Amiga ¿Qué te pasa a la botella? ¿Qué dices? Ok Tres Dos Uno Vamos a ver si vamos al zoológico ¿A dónde? Vamos a comer o a Disney Y vamos a... ¡Al zoológico! ¡Sí! ¡Me dio ganas! ¡El trabajo! ¡Gané! ¡Gané! ¡No me lo puedo creer! ¡Ganado! Pero... ¡Yo con el labre que tengo! Pero yo no entiendo ¿Cuál? ¡Juancho! ¿Tú? ¿Qué? Yo no entiendo ¿Cuál es la necesidad De ir a un zoológico Si aquí te tenemos A ti de animal? ¿Verdad, Kata? ¡Animal! ¡Tu abuela! ¡Tu abuela se cae un animal! ¡Y me cae mal! Miren, miren, miren Yo he ganado De la manera Mejor posible Yo no he hecho Ningún tipo de trampa Y he puesto Las mismas probabilidades En todos nosotros Hemos cumplido Los retos Hemos hecho Todo lo que Lo que hemos pedido Y Pamis, perdón Ha aceptado Que le gusta a mi hermano ¡Hermano! ¡Dolar! ¿Cuánto? ¡No! 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 ¡Se queda en la botella! ¡Se queda en la botella! ¡Sí! Es como cuando vas a Las Vegas ¡Ay! Tú eres pobre No has ido ¿Qué? Eso tuvo que doler ¡Dolar! ¡Dolar! ¡No! ¡Lo estoy jugando! ¡Lo voy a contar! Le voy a contar a mi hermano Es más No, mira Es más Te voy a regalar dinero Para que te compres lo que quieras En el zoológico ¡Ándale! ¡Sí! ¡Dinerito fresco! ¡Te encanta! También para Cata Muchas gracias Pami De verdad ¡Wow! Muchas gracias Pami De verdad ¡Pami! Es para Cata Eso ahorita No tenías que hacerlo Pami De verdad Que eres muy buena gente Eres una amiga Pero increíble Medio casi que no ve ¡Cien varos! ¡Ciento cuatro varos! Se nota que hoy Invitan los tacos ¡Pami! ¡Sí! ¡Carla asada! ¿Me moto? ¿Cata? ¡Mi moto! ¡Estrusión! Bueno, chicas, yo me voy a ir en mi moto, cuídense, nos vemos en el zoológico ¡No! Juancho, ni da tu moto nada Voy a llegar primero que ustedes al zoológico ¡Vámonos, Cata! ¡Esperen! ¡Esperen, por favor! ¡Es que voy a toda la velocidad que permite mi moto! ¡Adiós, Juancho! ¡Esperen! ¡No, chicos! Voy a ser el último en llegar al zoológico Pero bueno, no pasa nada Dejen todo el mundo un like si les gustó el video y quieren más videos así También no olviden suscribirse Y también suscríbanse en el canal de mis amigas hasta abajo en la descripción Me estoy muriendo de hambre y recuerden que fui Juancho ¡Y hasta luego! ¡Ey, agarro nitro! ¡Agarro nitro la moto! ¡Ah, Cata! ¡Voy por ti! ¡Atropelle a una rata! ¡Atropelle a una rata! ¡No, un tetero! ¡Allá voy! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.